Bienvenidos chicos al capítulo número 27 de Dawn Starve en PSHQ con el Wii jugando sobreviviendo 20 días con el barbón, yo soy Gio Yo soy Wii y ya no estoy barbón, aquí estoy poquito barbón Ahorita antes de que empezáramos a grabar yo estaba tarareando una canción que iba algo así Y yo le dije, oh my god, ¿cómo sabías cuál estaba tarareando? O sea, yo estaba tarareando una canción al azar que me vino a la mente así Ni siquiera sabía de qué era Y entonces nos pusimos a pensar, oye, ¿de dónde es esa canción? Sabíamos que era de un juego de carreras Beto dijo que era de un juego de NES Y nos acordamos que era de Sidebike de NES Eso es trabajo en equipo Sí, nunca les ha pasado que se acuerdan de repente de una melodía de esas pegajosas y dices, ah, ¿de dónde saqué eso? Sí, oye, estuve pensando en lo que hablamos en el último Let's Play, que fue hace como dos minutos ¿De qué? ¿Te vas a quejar de lo que hablamos en el último Let's Play? No, voy a hablar de las quejas, ¿sabes? De repente me acordé Al parecer el Wii no quedó satisfecho con lo que dijo Let's Play, así que si quieres seguir hablando de eso, lo dejaré hablando No, porque, no, no es que exactamente quede quedado más satisfecho Acabo de leer un libro que seguramente tú ya leíste Y lo acabo de leer, literal, lo acabé ayer en la noche Estoy muy feliz porque es de esos libros que cuando lo acabas de leer te cambia la vida Leí el juego, el libro de Un Mundo Feliz Nunca lo habías leído, ¿verdad? No, es la primera vez que lo leo Muy buen, muy buen libro Entre ese 1984 yo prefiero Un Mundo Feliz Se me hace... Es que es muy bueno O sea, la forma como... Este es de Huxley, ¿no? El de Mundo Feliz Sí Y el 84 es de Orwell ¿Es este de Orwell? Ajá Sí, sí, algo así Y bueno, se me hace como... Ambos manejan esos mundos utópicos Lo tienen todo controlado y lo hablan Sin embargo, en 1984 lo hacen otra vez como de poder Sí, realmente de poder No, he visto en 1984, no lo he leído Ah, es muy bueno Es también como Un Mundo Feliz Nada más que... Ya ves que Un Mundo Feliz es como más... Como que con cariño, con todo Haciéndote feliz te controlan Es demasiado bueno ese libro Esa forma de ser utópico Realmente yo creo que si existiera una utopía así Sería como Un Mundo Feliz Que de hecho México se parece en ciertas cosas a Un Mundo Feliz Sí Estoy atacando a Bíferos, permíteme Pero como tú dices O sea, en Un Mundo Feliz Hay derechos de quejar No tienes por qué quejarse en realidad Exactamente Estoy viendo cómo eres perseguido por Bíferos Sí, Un Mundo Feliz es un muy buen libro Se lo recomiendo mucho Si les gustan esa clase de ciencia ficción Mundos utópicos y bla 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 La verdad, ni siquiera me acuerdo de la historia de Un Mundo Feliz Creo que era un tipo que quería escapar Igual como... No Es un tipo que le gustaba mucho la idea de... De... O sea, que ya empezaba como a pensar en él en sí mismo Y se encontraban a un nativo, ¿no? A un nativo, un salvaje Algo así Sí, leerlo, es muy bueno, es muy bueno Es que lo confundo mucho con 1964 ¡Chis! Obtuve justo lo que quería obtener Un Cuerno de Bíferos Y así de mundos utópicos Y de ese tipo de historias También me gusta... Bueno, no es un libro O no estoy seguro si es un libro Ajá Este es un estúpido Este es mi autor favorito de ciencia ficción Es este... ¿De... ¿De Asimov? No ¿No es de Asimov? No es de alguien que me cae mejor que todos ellos Se llama este... Philip K. Dick Lastimosamente toda su obra es carísima Entonces es lo único que no me gusta de ese autor Pero estaba loco Era... Tiene esquizofrenia Y creó sus libros Este... En muchos... Por ejemplo, hay un libro que lo creó en 48 horas Y es complejísimo Estaba loco Soñaba que en algún... En sus sueños Y en una sucesión de sueños Soñaba Que estaba leyendo... Estaba leyendo libros en la biblioteca galáctica Y que en algún momento Iba a llegar a la... No, le eché mucho esto ¿No llegaron? En algún momento Iba a llegar a la enciclopedia galáctica Que lo sabía todo Y tenía pánico Porque pensaba que cuando lograra eso Iba a morir Entonces él no dormía a gusto pensando en que iba a morir Yo me acuerdo que vi una página de Facebook que se llamaba Hacen los androides memes eléctricos Está muy buena O era electrónico Es algo así Sí, ese es un libro que yo he escuchado mucho Que me lo han recomendado Yo creí que era Asimov Es Blade Runner Si viste la película ya tienes una idea de qué vas a ver Ah, me gusta mucho Blade Runner Es vieja la película Pero es buena Muy buena De esas de ciencia ficción buenas Como Gattaca Que también es muy buena Pero es más de... Más culta Digámoslo así Bueno El punto es que Pensando en lo que estuvimos hablando en nuestro Let's Play pasado Ah, sí Volviendo al punto Sí Sí, sí No creo que se me ha olvidado No como siempre Creo yo Es que necesito crear algo Creo yo Que Que estás Ah, es mi separador No sé Es que tienes un separador Tiene un separador muy chistoso aquí en su escritorio Que dice Assassination Classroom Dije wow Es como Es un manga por cierto Sí, es un manga al parecer Sí Pero ya lo vi y dije No sé Se me figuró como un separador para niños Pero ya que vi el título fue como de What the fuck ¿Qué es esto? Bueno, siguiendo las ideas que vienen en el libro Acerca de lo que es la civilización Muchas veces es acerca de control y engaño Entonces Te apoyo Creo que tienes razón Necesitamos quejarnos Porque somos personas Que todavía somos pensantes Y cuando pensamos mucho Nos ofendemos A veces de cosas muy tontas Pero eso es lo que nos hace ser Como un poquito más racionales Beto filosófico Más bien tú me has convencido Geo psicólogo Ven, dame la mano Nos estamos dando la mano en este momento Exactamente No sé para qué Pero en fin Para los que no nos creían Ah, estos tipos son fanáticos de la ciencia ficción Pero de De los dientes para afuera Nada más fingen serlo No, la verdad es que Solamente ven Juegos del Hambre y Maze Runner No, no, no Yo veo de todo Las cosas muy buenas Sí, de hecho yo quiero leer varios libros De esos que De esos clásicos Porque Hay varios que no he leído Como el de Fahrenheit Fahrenheit 481 Ajá Ahí los tengo Esa es de Bradbury También lo quiero leer Sí, de hecho no Me lo va a prestar a mi novio Pero si no me lo prestas tú Se lo presté una amiga irónicamente Ok Después te lo prestaré a ti Pero ahorita lo tiene una amiga Que también tiene muchas ganas de leer De Asimov También quiero leer varios Y por supuesto somos fanáticos Por ejemplo de Cyberpunk Este Oye, no pusimos el tiempo ¿Cuánto tiempo llevamos? 7.15 Ok, disculpe Este También por ejemplo Nos gustan los dos Fallout Fallout Sí Que es Cyberpunk post apocalíptico ¿Es cyber? Cyberpunk Sí Nada más lo digo por una razón Hay muchas partes Que son demasiado exageradas Para que lo creas Cyberpunk Por ejemplo Que hay punks Por el Por donde caminas Así en el despoblado Hay muchos punks Hay pandillas de punks Entonces eso Es como muy adrede Para que lo creas Cyberpunk Este También ¿Pero cyber? Bueno Sí 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 Solamente tiene una onda Muy propia Y también de películas como Mad Max Fury Road Oye, el otro día me di cuenta que Se trata de un mundo post apocalíptico Pero en Australia No sabía que era en Australia Ah, yo no sabía Bueno, medio sabía Porque en una de ellas Creo que en la dos sale un niño O en la tres sale un niño Con un boomerang letal Sí, de hecho Creo que la vi una vez La iban a dar en la tele Y dije Ah, mira Mad Max La primera donde sale Mel Gibson Y vi que en la descripción Que decía Un mundo post apocalíptico En Australia Dije Oh my god Pasó todo en Australia Ahora tiene más sentido Que tenga esa forma, ¿no? Como desértica Piedras Sí Piedras muy grandes Sí, de hecho sí Sí, a mí me encanta Mad Max Me encantó Bueno, no te creas Me encantó desde que vi esto La verdad no había visto Bien las anteriores Las vi cuando era muy chico Pero no le puse atención Mucha atención Aunque creo que de ahí Viene cierto gusto por Twisted Metal Cuando vi esas películas Y cuando vi Twisted Metal Que es un juego de carritos Y destruir Ya lo hemos comentado aquí Ajá Es muy bueno Pues como que se me hizo parecido Y por eso me gustó Pero no, o sea No era No conocía tanto esas películas De hecho cuando salió la nueva Yo la vi en un tráiler Fui a ver Rápido y Furioso Ya te he contado esa historia Sí Fui a ver Rápido y Furioso Con mi novia A nuestros youtubenses No, para mí sí Fui a ver Rápido y Furioso Y en el tráiler Pasaron a Mad Max Y dije Oh my god Esto se ve mil veces más hombre Que esto Sí O sea que Rápido y Furioso Que por cierto La 7 de Rápido y Furioso No es tan buena Le falta Está muy exagerada Está chida Pero está muy exagerada No vi la 7 De hecho me quedé en la 5 Necesito dame una temporada Para leer Digamos que Se la pasan Se la pasan diciendo Los carros no vuelan Y toda la película Los carros vuelan Literal vuelan En serio Vuelan Como el Sandy Móvil Es más Cada vez que dicen esa frase Estás a punto de ver Una escena donde los carros Van a volar Hay una parte donde los carros Se lanzan desde un avión Y caen en paracaídas Hay otra parte Donde están en las dos torres Estas de Dubai Que son altísimas Y pasa el carro De una torre a otra Y luego de regreso Y luego de regreso Así saltando Y bueno Los carros no vuelan Al final uno se estrella Con un helicóptero Pero no se compara Con Mad Max No Mad Max para mí Fue la película Del año 2006 Sí, definitivamente Es como el derrame De explosiones Y Y explosiones Y más explosiones Y explosiones Y mucho Muchas explosiones Nada Hasta eso tiene Muchas explosiones Nada Tiene algo profundo Esa película Si tiene cierto toque Feminista Feminista Digámoslo así Bueno Si lo notaste Que tiene un toque feminista Muy Es que yo no Yo ya no veo ¿Qué rayos hacen Estos pingüinos acá? No en el mal sentido Yo lo entiendo Fájense ¿Qué es eso? Son como zombies Son pingüinos Que están atacando Mi 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 poblado Los pingüinos Te atacan Bueno Si me atacan Pero no los voy a atacar Porque de hecho Son fuertes Y son muchos Sí, son muchos Así que No los voy a atacar Pero espero que estén de paso Porque están en mi casa Fuera de aquí Malditos Y siguen avanzando Ah, pero puedes Cambiar su dirección No mucho Solo voy a minar esto A ver si Si deciden No quedarse Y así es como Los pingüinos Invaden la casa del Wii Como en esa película De Los pingüinos de papá Así tenemos Los pingüinos del Wii No vuelvas a decir eso ¿Viste esa película? No es tan mala Como creía ¿En serio? En serio Yo la vi y dije Ah, muero el frío Para mí esas películas Son muy malas Domingueras y bla 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 Pero la vi y dije Oye, está más o menos Está más o menos ¿Cómo la mayoría de las películas? Digo, es Jim Carrey Así que se defiende Tú amas a Jim Carrey Yo amo a Jim Carrey Y no es tan mala Ya la dijiste Tan mala No es Mad Max Pues, pero Este, dilo una vez más Y te voy a creer Y bueno, volviendo a Mad Max Sí, tiene un punto feminista No al punto de No manches, somos feminazis Y bla bla No, o sea, como Defendiendo también que No sé si para atraer Público femenino No sé para qué diablo Lo hicieron Pero tiene cierto punto feminista Ya que se trata de una chica De hecho, la protagonista De la película Es más bien la chica No, furiosa Es curioso porque En general Todas las películas de Mad Max Tienen esta propiedad De que Max Nunca es como Protagonista Como el protagonista principal Siempre se envuelve De las circunstancias Es como la onda De Mad Max Está chido eso De hecho, eso me agrada Y para mí Tiene una frase Espectacular Esa película ¿Una? Sí ¿No hay muchas? Bueno, una destacada ¿Cuál? Atestigua a mí Es épica esa frase Es épica En serio Yo cuando veo Al sujeto Que le dan Creo que le dan El arponazo No me acuerdo Algo así Y ya se está muriendo Y entonces Comienzo a mirar a todos Y todos Ah, sí, sí Lo va a hacer Yo va a hacer Les juro que yo Me levanté de mi asiente Y dije, sí Bueno, no me levanté Pero me levanté De estar recargado A poner atención Y dije, no manches Lo va a hacer Sí, lo va a hacer No sé qué iba a hacer Pero lo va a hacer Lo va a hacer Y lo hizo Entonces echas spray En la boca Creo que es como cromo No sé qué tenga que ver Pintura cronada Algún significado De tener eso De verdad Imagínate Es una religión Basada en los carros Y lo cromado Entonces Se croma Es su ritual Me imagino Acuérdate Lo que dice Cuando ve a las muchachas Las ve Dice, están reluciantes Están cromadas Oh Y entonces El chico dice Chicos Atestigúenme Y todos gritan Testigo Testigo Y el tipo Se lanza A hacer un ataque Suicida No manches Es lo máximo Esa película Sí No, pero tiene Muchas frases épicas ¿Cómo cuál otra? Estoy pensando Porque en este momento Estoy pensando Fuera de aquí Están haciendo su nido Aquí Fuera Alárguense Oye, no molestas A los pingüinos No los estoy pegando Yo amo a los pingüinos Yo sé que los amas Pero Para quien no los sepa Yo amo a los pingüinos Déjenme en paz Es mi casa Yo no quiero pingüinos En mi casa Y todos vuelven ¿Por qué no? Todos quieren pingüinos En su casa Nunca has visto pingüinos ¿Verdad? En la vida real Maldita sea ¿No fuiste a ver Los que tenemos En el zoológico De aquí de la ciudad? No Son simpáticos Me lleva la tostada ¿Qué tienes en contra Los pingüinos? Me lleva la tostada Dije Oye, son el animal Más elegante De la naturaleza Y tienen su propio Continente Oye, ¿dónde está esto? A ver, déjame pensar No te pasa Ah, miren Mi sombrero de bífalo Es muy calientito En invierno Háganlo en invierno Y si se muere un bífalo Cerca de ustedes Su hijo los va a seguir Oh Qué triste Sí Pero no sirve de tanto Yo había leído Que era muy interesante Pero que al final no Bueno, los pingüinos Se durmieron ¿Cuánto tiempo nos queda allí? Oh, porque creo que Lo estoy pasando 30 segundos Ok, estoy pensando En una frase de Mad Max Para terminar este Epical Let's Play Yo no recuerdo muchas Pero lo que sí puedo decir De Mad Max Es que tuvo una producción Excelente No se hagan Adictos a la Coca-Cola Amigos míos ¿A la Coca-Cola? Sí, así les decía Ah, sí, sí Sí les decía No se hagan adictos A la Coca-Cola Amigos míos Porque resentirán Cuando les haga falta No me acuerdo De cuando dicen eso Lo que quiero decir De Mad Max Es que tiene Una excelente producción De hecho Me encantó El casting que hicieron Las chicas que salen ahí Son modelos de Victoria's Secret Guau Que no lo crean Y los chicos Los... ¿Cómo se llaman? Los Fury Boys No, los estos... War Boys Los War Boys Son... Bueno, en las escenas de acción Son interpretados por artistas Del Circus du Soleil Así es, cuando están parados En esos palitos acrobáticos Son artistas del Circus du Soleil Y esas escenas Y son reales Y por supuesto El mejor personaje de la película Fue el guitarrista Con la guitarra Que lanza fuego El cual fue reclutado En una... En un casting Donde dijo El chico Esperen, yo quiero este papel Y le dijeron ¿Qué puedes hacer para obtener este papel? Denme dos horas El tipo fue a una tienda Compró toda... Esa ropa de... Compró mucha ropa de cuero Se vistió casi como el personaje de la película Y a su guitarra le puso... Digamos que un encendedor Y con un desodorante Que tira... Que... Bueno, lanzaba fuego con su desodorante Y el encendedor Y dijeron Ok, estás contratado Y así fue como surgió ese personaje Por si querían saberlo Y bueno En comparación a Game of Thrones El día de hoy Como estamos viendo Llegó el invierno Vamos a terminar este Let's Play Vestidos para el invierno Yo soy Dwi Yo soy Gion Y espero que hayan disfrutado Esta plática de ciencia ficción y acción El día de hoy Bye